Los sindicalistas de la provincia de Granma esperan con beneplácito la celebración del Día de la Clase Obrera Unido al Pueblo. Es esta etapa de compromisos por elevar los niveles productivos en pos de consolidar el modelo económico-social. Estamos participando en las jornadas de producción y de alimentos en los diferentes polos productivos, en los organopónicos, convocando a los trabajadores en jornadas de cambios de labor, en trabajos voluntarios y en el cumplimiento de los planes de las entidades. Independientemente de las limitaciones que tenemos, los trabajadores están haciendo un esfuerzo para llevar adelante su colectivo, porque los trabajadores son los que producen los bienes y servicios en cada una de nuestras entidades y así estamos logrando que los trabajadores estén inmersos en todo lo que hacen en su colectivo para poder avanzar. Así lo demostramos en las discusiones del plan de la economía que tuvimos en los colectivos laborales, donde hubo muchas propuestas de los propios trabajadores, de las cosas que pueden hacer ellos con los recursos que tengan para poder avanzar en las diferentes producciones que tienen los colectivos laborales. Muchas son las motivaciones de los trabajadores de cara a la gran fiesta. Las motivaciones son muchas, motivaciones de compromiso, de dignidad, de unidad, de respaldo a todo lo que estamos haciendo y de que seguro de que vamos a seguir adelante. La disciplina organizativa, el colorido y la alegría son premisas fundamentales para este gran día. Allí estaremos presentes todos el primero de mayo, poniéndole manos y corazón a la patria, que hoy tanto lo necesita y todo el sector de la salud va a estar allí diciendo presente a nuestra revolución y a nuestro presidente Díaz-Canela. Vamos a estar allí dando lo mejor de nosotros, con mucha alegría, mucho entusiasmo, mucho colorido. Expreso está el compromiso de los granmenses por celebrar un primero de mayo a la altura que merece el pueblo trabajador. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.